Hola a todos desde lo alto de la torre de Ljubljana de Belén se queda abajo porque la verdad es que si hubieras una putada y no la culpo porque joder, la verdad es que cuesta y nada, simplemente es por enseñaros todas Ljubljana no tiene edificios muy altos y eso permite que, por aquí que se puede ver todas las ciudades del Cachillo que es muy céntrico creo que no hay muchos castillos céntricos en Europa este es el castillo lo podéis ver desde aquí y nada si miráis por aquí yendo para acá está, digamos, el casco antiguo centro histórico de Ljubljana básicamente vamos a estar aquí un rato y después nos vamos a ir a comer y después nos vamos a ir al hotel y ya daremos una vuelta por la ciudad que mola más patearla que verla desde aquí la verdad, porque desde aquí pues nos impresiona mucho quizás lo que más bueno es el castillo así que voy a intentar que Belén se meta ahí en medio y luego vamos a ir al hotel y luego vamos a ir al hotel y luego vamos a ir al hotel